Juan David Ochoa es uno de los aspirantes a la Alcaldía de Puerto Berrío para el periodo 2020-2023. El joven candidato recibió oficialmente el aval del partido Cambio Radical, con el que buscará la oportunidad de suceder a Jaime Andrés Cañas Morales en las próximas contiendas electorales. Como usted lo dice, hoy tenemos en las manos un documento muy importante, que es el aval que nos entrega Cambio Radical. Este aval nos va a permitir tener una oportunidad muy importante de participar como candidato a la Alcaldía de Puerto Berrío. Es una oportunidad de continuar con todo el proceso que he tenido durante muchos años, donde he tenido la oportunidad de trabajar no solamente con juventudes, con los barrios más vulnerables, con las madres comunitarias, con los pastores, sino con toda la comunidad de Puerto Berrío. Entonces queremos seguir haciendo las cosas bien. Hoy tenemos un documento que nos respalda para aspirar a la Alcaldía de Puerto Berrío, Antioquia. El año anterior nos dieron un reconocimiento, don Orlando, como uno de los nueve concejales más destacados de Antioquia, entre más de 1.400 y el mejor de la subregión del Magdalena Medio. Así mismo, y si es la voluntad de Dios que ocupemos este importante cargo, queremos seguir haciendo las cosas bien, queremos gobernar con altura. De esta manera, y ya con el aval en sus manos, el joven porteño realizará la respectiva inscripción ante la Registraduría Nacional, hoy 25 de julio a las 3 de la tarde, con salida desde la sede de la ciudad que queremos. Esta es la oportunidad, por eso quiero hacerle la invitación al pueblo, porque hoy a las 3 y media de la tarde, desde la sede de la ciudad que queremos, salimos para la Registraduría a inscribirme como candidato oficialmente, y la invitación es para que todos los que se identifican con este proceso, todos los que se identifican con nosotros nos acompañen, porque saben que nosotros no tenemos investigaciones, que nosotros no hemos sido corruptos, que nosotros hemos hecho las cosas bien, y que nos hemos dedicado es a trabajar, entonces la invitación es para que todos hoy a las 3 y media de la tarde nos acompañen desde la sede de la ciudad que queremos, a inscribirnos como candidatos al consejo, recuerdo además don Orlando, a la alcaldía, perdón, recuerdo que no solamente me voy a inscribir yo, sino también se va a inscribir un equipo de candidatos al consejo por el partido de cambio radical, y bueno, tenemos otro equipo que también hoy vamos a dar una sorpresa.